El 15 de mayo de este año, nada menos que en el Teatro The Globe, que es el Teatro de Shakespeare, Rubén Jumacher, con un elenco íntegramente argentino, estrenó Enrique IV de Shakespeare. Y el jueves, a la noche, me di el gustazo de verla en el Teatro Regio. Por supuesto que usted también la puede ver, porque está en cartel, dirigida por Jumacher, y con algunas cosas realmente extraordinarias, porque es muy difícil poner en escena a Shakespeare y es muy difícil poner en escena a esta obra. Un personaje que es la clave de esta obra, que es Foltaf, Horacio Peña es quien lo hace, y ahí está la desmesura, ahí está también algo de la locura, algo del deseo, de la falta de ley, pero a la vez de una carga de verdad notable. Todo está en ese personaje extraordinario, que es Foltaf, que interpreta Horacio Peña y lo hace realmente muy, pero muy bien. Y también está cómo abordar un texto de Shakespeare. Usted se va a encontrar con señores de camisa y corbata en la obra de Shakespeare, se va a encontrar con un parejo nivel de delirio, podríamos decir, se va a encontrar con músicos muy divertidos, y todo esto tiene algo en lo profundo de cómo hacer Shakespeare. Porque esta sería la pregunta, ¿cómo hacemos Shakespeare? ¿Lo vestimos con ropa de época, por ejemplo? No, quizás eso es imposible. O intentamos acercarnos a la esencia del texto, intentamos acercarnos a la política contemporánea a través de la política isabelina, plantearnos el problema de la sucesión, como se plantea en la obra, plantearnos el problema de cómo se construye el poder, de qué manera se construye el poder, quiénes eran amigos de este príncipe, que después es rey cuando estaba en el llano, y una vez que tiene el poder, esa investidura, cómo le impide seguir siendo el que fue, ya es otro. Bueno, hay mucho para hablar, no tengo tiempo para hacerlo, pero creo que le puedo prometer que el domingo que viene, parte del elenco de Enrique IV, creo que le puedo prometer, va a estar, por supuesto, en nuestro programa, aquí en El Refugio, en la televisión pública. Se terminó, muchas gracias por elegirnos, nos reencontramos, por supuesto, en siete días, y domingo a la noche, después de Visión 7. Chao, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!